una de las pasiones que se despiertan cuando uno empieza a coleccionar cuchillos y navajas es hacerle su propia funda muchas que vienen sin sin funda verdad este es un caso de ellas en el que he realizado este pequeño proyecto voy a mostrarlo lentamente para que se vea es un cuero imitación piel de serpiente ese estampado y el proceso inicia con básicamente el pegar dos cueros en este caso hubo que pegar dos cueros porque este cierre magnético y que es el compañero de este verdad y cierra tiene de abajo unas pequeñas ahí se pueden ver las protuberancias y unas pestañas con las que se cierre entonces si esto se dejara dentro de la funda pues las cachas se irían rayando rompiendo y si lo dejamos por fuera pues estaría aquí en una forma muy muy evidente esta está un poquito más terminada esto depende del gusto de de las personas como lo quieran si lo quieren redondeado si lo quieren en forma este va a ir en forma cuadrada que va a llevar un una cuerda del que se jala y hay que darle un acabado a esto aquí son dos cueros como puede verse uno es muy delgado de escaso milímetro y quizás el otro es de dos milímetros bien entonces se inicia con la confección de de esta forma sin embargo hay que definir de antemano cómo se va a fijar la navaja al en el cinturón verdad o si vamos a darle adentro de un bolsillo este es uno este es un modelo que se decidió que llevara este tali este pasacintos que entonces para poderlo coser es necesario que todavía esto no esté armado verdad para poder hacer este estas costuras esta ya está prácticamente lista también no lleva ningún adornos falta un poco de bruñir y un poco de de ar por terminado no me gustó la pintura como me quedó un poquito rayadita pero voy a emparejarla de alguna forma y esta que ya fue digamos esos fueron los modelos digamos prototipo con los que se dio inicio a éste entonces lo primero que había que hacer era hacerle este pasacintos antes de pegarle el primer cuero entonces una vez que se pega el primer cuero se le hacen estas ranuras estos pequeños huecos redondos para que el cuero no siga eventualmente rajándose desprendiéndose entonces una vez que está hecho eso se pega la primer parte una vez que se ha pegado a la primer parte se coloca o la navaja o un modelo de ella hecho en madera para hacer estos dobleces y que esta capa externa es más larga que la capa interna entonces se pega de aquí aquí se pone la navaja y entonces ya con la navaja puesta se cierra la primer capa se le unta el pegamento y luego la segunda capa va bordeando la la o la capa exterior va bordeando la la capa interior y queda ya con este doblez automáticamente lo mismo para este lado entonces primero se termina hasta aquí en forma recta se coloca la pieza se cierra la capa interna que ya lleva los broches verdad y luego la externa entonces ya queda la navaja de esta forma aquí lo que seguiría es utilizar otro cuero para cerrar esta esta cavidad como se hizo en esta suficientemente amplia eventualmente para poder ver a través de aquí o que las basuras que caigan sean botadas aquí en esta le hice un poco más amplia más amplia la tira verdad entonces más estrecho la la cavidad de este hueco y esta pues ya está lista verdad está lista para entregar es una navaja la que va aquí va a ser una nieto ranger yo utilicé aquí otra otra navaja y una nieto mountain también es del mismo largo la belleza otro día voy a hacer una una un vídeo sobre sobre esta navaja únicamente la voy a enseñar rápidamente así ese es el modelo de apertura con burlón verdad de esta forma quizás hacia aquí o de la parte de atrás bueno pero no voy a hablar de la navaja ahora voy a hablar de la de la funda y entonces esta funda empieza la costura en este punto con puntada doble se fue recorriendo todo este trayecto tío la vuelta por enfrente llegó al punto bajo vuelve a subir acá vuelve a bajar por detrás y ahí va cogiendo la o fijando la estas tapas verdad estas tapas quedan fijadas con la costura y luego sube otra vez y termina de nuevo aquí eh aquí para que no se le viera el 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 cierre último verdad se hizo en la parte interna también con doble punto tanto aquí como aquí y la eh la funda la fundida o el remate del hilo está aquí por dentro para que no se note de esta forma queda esta navaja lista para la entrega un poquito su silla aquí tiene unas basuritas aquí vamos a quitárselas ya eh darle un poquito de grasa se dejó con un hilo eh color crudo que se llama y la parte interna podemos ver que también lleva la misma forma el mismo mismo material eh alguna gente me ha dicho ¿por qué no la hizo esa por la parte externa? bueno el cliente la quería café esto fue algo que yo me tomé el atrevimiento más bien de de ir más allá de lo de la petición y yo espero que espero que le guste a nuestro gran amigo Miguel bueno de esta forma queda presentada la funda para navaja Miguel Nieto Ranger por la